México acaba de ganar la segunda medalla, específicamente de plata, Prisca Ahuiti ganó en judo femenil, vaya la medalla de plata y justamente para más información, vamos a ir con mi compañera Aranza Garza, quien nos tiene todos los detalles. Adelante Aranza, buen día. Buenos días Rubén, así es, ya una noticia espectacular para amanecer en esta mañana, gana medalla de plata, la segunda medalla para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro, lo consigue Prisca Ahuiti, cae por un hipón ante Andrea Lesky en la gran final de los sesenta y tres kilos, en lo que consigue la medalla de plata, por lo cual todos los mexicanos estamos muy felices y además porque también es una medalla histórica, es la primera vez en la historia de México en la que se logra esta medalla en la disciplina de judo, estamos muy orgullosos de Prisca Ahuiti, de todo el esfuerzo y de todo lo que ha podido hacer para poder conseguir esta segunda medalla para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro, que vamos a estar también en unos minutos más conectándonos con nuestros compañeros que están desde París para que nos cuenten todos los detalles, cómo lo vivieron y cómo también la afición mexicana que está desde ya la familia de Prisca Ahuiti y en unas horas más ya que pueda salir también ella podamos también tenerla, entrevistarle, poder platicar con ella para tener sus primeras reacciones después de ganar esta histórica medalla de plata para la delegación mexicana, convirtiéndose ya en la segunda en estos Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro. Sí, justamente ya tenemos en línea a nuestro compañero, nuestro corresponsal, Elidoro Hinojosa, que está desde París, que está desde el lugar de los hechos, que tiene las primeras reacciones, que tiene todo lo que se vivió, nos enlazamos contigo, Elio, cuéntanos cómo se vivió, es vía telefónica, platícanos. Con Arantxa, ¿cómo estás? Pues recién hemos vivido un momento histórico, un momento en el que Prisca, pues no puede contra este rival que ya en su momento había enfrentado y cayó, cayó, pero al final era una cuestión histórica a nuestro país al conseguir la medalla de plata, con esto se suma la segunda para México en estos Juegos Olímpicos. Así, en un momento fugaz, como lo es esta actividad de judo, ¿sí? Así se vivió aquí a las afueras donde estamos de esta arena, en donde se mantiene la familia, por aquí se mantiene la mamá, que es el principal foco de atención. Aquí está la gente que está volcada, ojalá puedan conectarnos vía televisión, que estamos ya con nuestra producción también trabajando incansablemente, para llevarle todo a detalle de lo que pasa en esta zona de París. Muy céntrica, por cierto, muy cerquita del epicentro, que es la Tornifel, ¿no? Y en donde está la mamá, la señora Lola, pues que ella no pudo accesar, y es más, no quería accesar, no quería accesar, no quería estar adentro. Porque dice, pues este, me da un paro cardíaco, dice, lo dice, pues en un contexto figurado, ¿no? Por todo lo que se vive adentro de la arena, por todo lo que se vive en este momento. Vamos a acercarnos, a ver si hay posibilidad, estamos ya en directo con todos ustedes, para ver qué observa, qué dice la mamá de esta mujer histórica, ya para nuestro país, mamá mexicana, ella nacida en Inglaterra, papá keniano, y que pues le ha dado a México una cuestión que es, ya lo indicaba, histórica, muy bonita para nuestro país. Me acerco un poco para escuchar palabras de ellas, a ver si me permiten aquí un sacerdote. Felicidades, Lesky, felicidades. Felicidades. Congratulations. Está hablando con ella, vía videollamada, sí, aquí en un restaurante afuera. Para tenerle un poquito de, de, de lo que pasa por acá. A ver, yo les doy poquito de contexto de lo que veo. Está la zona mixta, en la parte de adentro, en donde aparece la rival, la de Eslovenia, la mamá, en espera de que le acerquen a su hija, para poder tener conversación con ella. Estamos a unos cincuenta metros de lo que es la arena, el recinto Champs-de-Mars, aquí en esta zona de París, que lo digo, es muy céntrica. Ella observa mediante la pantalla de su celular lo que pasa en esa zona en la que va a pasar Prisca, que cayó ante Andreja Lesky, de veintisiete años. De veintisiete años, nacida el ocho de enero de mil novecientos noventa y siete, sí, una categoría de menos sesenta y tres kilogramos. Ahí apareció para disputar la medalla de oro, que al final, pues, resulta para México con la de plata, que es un gran regalo, en serio, y gracias al esfuerzo de esta mujer que ha dedicado su vida al judo. Su mamá ya platicaba, sí, en el contexto de de lo que es su hija, ¿no?, que ha sido Prisca en esta carrera con veintiocho años de edad, nacida el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis. Ella apareció para primero enfrentar, su primer enfrentamiento ante Schagen, de la delegación de refugiados, sí, ahí apareció para comenzar competencia este treinta de julio. Enseguida, sí, viene para enfrentar, para tener su segundo enfrentamiento, en donde apareció Angélica Schimaska, de Polonia, y ahí viene para tener un resultado, pues, evidentemente favorable. Después de ella, pues, viene ya el camino que ya conocemos, sí, que llega hasta instancias de final, en donde se disputa la presea de oro. Es una cosa, Aranza, histórica para nuestro país, viendo que es una delegación renovada, sesenta y cuatro atletas que apenas debutan en Juegos Olímpicos de ciento nueve, en donde se buscan que haya nuevas estrellas, y hoy ya aparece como nueva estrella Prisca, ya ganando presea de plata, Aranza. Gente, lo dices muy bien, nada que reprochar, no se logró el oro, pero Prisca nos hizo llorar, nos hizo soñar, y nos regaló esa medalla histórica de plata para la delegación mexicana, que no se había podido lograr en esta disciplina, quince participaciones había tenido México en judo, catorce días consecutivas, y hasta el día de hoy se logra una medalla en judo femenil, lo logra Prisca Huiti con la medalla de plata, no fue el oro, pero sin duda alguna, estamos muy felices porque se logra esta medalla histórica para la delegación mexicana, Prisca Huiti, lo repetimos, nos hiciste llorar, nos hiciste soñar, nos hiciste ilusionarnos, vibrar y vivir esta emoción contigo de una medalla. de plata, vamos precisamente con Eliodoro, porque parece ser que ya tiene algunas declaraciones, Eliodoro, platícanos que más está viviendo. A ver, no, a ver, aquí nada más, la mamá sale, creo que ya va a ir a encontrarse con su hija Prisca. Ahí está con nosotros, está con nosotros. Y es que está enlazada en estos momentos ahí vía celular, vía videollamada con su mamá. Esta es la parte de afuera, déjame dar un poquito de contexto, me voy a alejar para que vean lo que se vive acá, porque la verdad estamos amontonados todos los medios de comunicación. Doy contexto de lo que es la esquina Aranza, lo que es la esquina aquí, bien cerquita de Champs de Mars, la arena. Mira, aquí está la mamá, la rodean 20 medios de comunicación, camina hacia atrás, un poquito para atrás. Va, venga, venga, no importa, hay policía, sí, porque voy a ir hacia la otra esquina para que tengas el contexto bien dado de dónde va a venir, de dónde va a venir la atleta que recién acaba de ganar la medalla de plata. A espaldas de nuestro productor, Edgar Ortiz, sí, está la arena. Va a venir caminando aquí porque el atleta sale como cualquier terrenal. Sí, es una estrella hoy ya en lo más alto de la historia de nuestro país por haber ganado la presea de plata, pero para tener este contexto, sí, va a venir por esta zona de Aranza hasta reunirse con su mamá. Con su mamá, todo esto está acercado, ¿eh? Para que tengan referencia. Estamos, te digo, bien cerquita de la torre, porque todo, vamos, alrededor de la torre, pues, este, lo rodean recintos olímpicos. Esa esquina, para que veas, ahí está, ahí está, el grupo de gente que rodea a la mamá mexicana. Y ahí viene caminando, atravesando la calle, ella muy orgullosa, ahí viene, rodeada de la familia, de los medios de comunicación. La vamos a seguir hasta donde vaya, hasta donde nos deje entrar la policía, hasta donde ustedes nos digan. Ahí aparece, sí, viniendo en este momento para buscar reunirse con su hija. Está el novio, está mucha gente, en serio, que ha venido con ella. Y, bueno, para tener un poquito de esta referencia, porque entre medio de comunicación y medio de comunicación, compañeros, que todos tienen palabras de ella, pues, evidentemente, porque quieren escucharla, ¿no? Escuchar el momento que vive ella como mamá de una, de una muchacha que le ha dado la gloria a México. Y es que, Aranza, papita, siempre logramos cuatro o cinco medallas. Y lo que logramos tiene que disfrutarse de esta manera, ¿eh? No somos potencia como Estados Unidos, como los chinos, como los de Gran Bretaña. O sea, lograr una segunda medalla, una tercera, una cuarta, una quinta, u ocho, como en Londres, hasta ahí llegamos. Entonces, eso se vuelve una fiesta. Y sí, te lo puedo decir, Aranza, amigos en México, sí somos campeones en festejar cosas. Se nos dan pocas, ¿sí? Y por eso, cuando se da una, hay que festejarla de esta manera. Mira, ahorita voy a ir con el novio en lo que la mamá charla con compañeros, colegas de nosotros. Sí, también para escuchar, porque él sabe de todo el sacrificio que ha venido. Vente para acá, Marta, para este lado. También Marta Cedillo, muy especialista en todo esto, trabajando arduamente. Hoy es otro logro que ayer hablábamos un poquito de darle la dimensión de vida. Logramos pocas cosas, Marta, y hoy una de plata, pues, significa mucho y más en judo. La verdad que sí, sobre todo porque es la primera, Helio, para lo que es la delegación mexicana en esta modalidad, lo que es esta disciplina en el judo, y sobre todo, pues, Prisca tiene una historia muy sabrosa, multicultural. Su papá del continente africano, su mamá del continente americano, mexicana, y ella nace en Inglaterra. Entonces, dices, pues, qué padre, la verdad, que qué buen gusto, la verdad, para poder tener un desarrollo y un desempeño y representando a México, la verdad que, bueno, felicidades a ella y a toda su familia, a todo su staff de entrenadores, y que, obviamente, pues, bueno, la tienen aquí perfectamente buscando y teniendo la medalla de plata. Caminemos, caminemos, caminemos con la mamá, a ver hasta dónde vamos a llegar. Dale, dale, ustedes nos dicen en México, pero esto que se vive aquí es una situación histórica. El encuentro que vamos a vivir por las calles de París, una cosa bien bonita, porque, en serio, es el orgullo de una mamá que camina en este momento rumbo al recinto, el Champs de Mars, aquí en donde su hija acaba de ganar la presea de plata. Acaba de ganar, sí, una cosa, pues, que es muy significativa para nuestro país, yendo de una competencia que arrancó desde este 30 hasta hoy, el día de ayer a hoy, y así, caminando, pasando, sí, avanzando, yendo hacia lo que es la arena. Vamos a pegarnos junto ahí un poquito, nada más, este, para ver qué le dicen. Aquí me pego un poquito, señora, a ver. No, 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 ya, ya. Vamos en vivo para toda la gente en México, nada más para tenerla en referencia. Se va a reunir ahorita ya. Vamos a ver. Sí, es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Aranza? Ya ha hablado, en serio, sí, con 20 medios de comunicación. Entonces, quieren llevarla tranquilamente hacia donde está Frisca. Se vuelve esto un asedio importante, ¿sí? Una cosa en la que, pues, sí, se comprende que ya los hijos, el novio de ella, la familia, pues, quiere rodearle y que esté tranquila, porque la señora lo platicaba, ¿no? Nunca había vivido una cuestión de estas, una situación de estas, ¿sí? Y ese no está de más, o sea, no ha ganado una cosa que no tiene valor, sino tiene un valor muy significativo para nuestro país. Se convierte ella en una estrella. Se convierte ella en alguien que pasa, ¿sí?, para la historia, ¿sí? Vamos hasta donde nos permita la gente del comité organizador entrar por aquí para ver el encuentro que va a tener ella con su hija en este momento, aquí en Champs-de-Mars, aquí en París, en un lugar muy céntrico, muy céntrico de esta ciudad. A ver, dejemos que avancen, que pasen, y ya nos indican, ¿sí?, más adelante qué estaremos viendo. Es un momento, en serio, que para ella, pues, ya es este abrumador, abrumador, abrumador vivirlo con este logro que tiene su hija, que lo decíamos, y son pocos los que logran este tipo de, ¿sí?, de preseas, de premios, pues, entonces, sí, ella ya se siente abrumada, Aranza. Sí, cómo no, la verdad es que ella lo único que quiere ya es estar con su hija, poder tener ese abrazo, esa felicitación, y poder platicar de viva a vos, y poder tener cerca a su pequeña para poder decirle, felicitarla, abrazarla, y también compartirle toda esta emoción que se está viviendo afuera, que Prisca Huiti a lo mejor todavía no sabe cómo estamos emocionados aquí en México, porque justo lo decías, somos un país donde festejamos demasiado estas medallas porque tampoco hay tanto apoyo en el deporte como en otros países, y por eso es que cada una de las medallas que consiguen nuestros deportistas se aplauden muchísimo más y se valoran muchísimo más porque a muchos de ellos les ha costado dinero personal, les ha costado mucho esfuerzo, les ha costado mucho sacrificio para poder llegar a unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla de plata, por supuesto, que hoy lo estamos festejando, y más porque es esta histórica que nunca se había logrado en esta disciplina para la delegación mexicana después de 15 participaciones que tienen en los Juegos Olímpicos en judo, 14 ya se han sido consecutivas y hasta el día de hoy se consigue una medalla, es de plata y es de Prisca Huiti. Vamos a escuchar precisamente a Prisca antes de viajar a París 2024, ¿cómo se encontraba? ¿Cuál era la expectativa que tenía de estos Juegos Olímpicos? ¿La escuchabas? Pues bien, estoy muy enfocado ahorita, siento que es mi segundo Juegos Olímpicos, entonces, como dije antes, voy con un mente diferente, más enfocada, sé que me sirvió el ciclo pasado, que no me sirvió, entonces tomando las cosas que me sirvieron del otro ciclo y enfocando en eso. Sí, 100%, creo que eso me ha ayudado a lograr los mejores resultados que he tenido en mi carrera deportiva estos últimos tres años, y con eso voy entrando a París sabiendo que estoy a lo mejor que he estado en toda mi carrera deportiva. Sí, pues la zona de competencia todavía no, pero mis rivales son la misma gente con quien he estado compitiendo los últimos ocho años desde Tokio, entonces los conozco muy bien y con eso estoy contenta en ir a competir en París.